Hola amigos y amigas de Mi Jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo sobre la gerbera, una preciosísima flor para interior, pues no se pierdan este nuevo video de Rumiando Extra que comienza aquí mismo. Recibe el nombre vulgar de Margarita Africana. Sus hojas son ansioladas y muy lubuladas, de un color verde intenso y bellosas por el embés. La planta en sí no es muy vistosa, pero sí sus flores agrupadas en capítulos de hasta 10 centímetros de diámetro al final de largos pedúnculos sin hojas. Tienen una floración bien larga, desde principios de primavera hasta finales de verano. Se utilizan en macizos mixtos, en arriates y en macetas para terrazas y balcones, pero principalmente se utilizan como flor cortada. El corte de las flores hay que hacerlo a primera hora de la mañana temprano, cuando los pétalos están abiertos. Enseguida hay que poner las flores en un jarrón con agua. Necesita una exposición bien iluminada, pero sin los rayos directos del sol, en semisombra y protegidas del viento. Es conveniente quitarle dos o tres hojas una vez al mes para fortalecer la planta y podarla bastante en verano. El suelo ideal sería una mezcla de turba con una buena proporción de arena gruesa. No son recomendables los terrenos arcillosos. La plantación y el trasplante pueden realizarse en cualquier época del año, si bien el mejor momento es a principios de primavera. No es conveniente enterrar muy profundamente a la planta, pues es sensible al ataque de hongos. Su riego debe ser escaso en invierno y copiosos en verano, evitando encharcar la planta. Son plantas muy exigentes en cuanto a los abonados, así que se les debe abonar en todas las épocas fertilizantes líquidos ricos en potasio y magnesio cada 15 días. Puede ser atacada por la mosca blanca o la araña roja. Se puede propagar por división de mata en el momento de la plantación, por esquejes de tallos sin flores y a partir de semillas sembradas en primavera. Los esquejes serán de una planta que haya florecido al menos todo un año. Así puede lucir esta hermosa planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció la gerbera? Una opción hermosísima para decorar interiores con flores en casa. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a este canal pues háganlo ya, es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima aquí seguiremos rumiando. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín, nos vemos. Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores. Hips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, ya verán.